Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen, y hoy llegamos a un video casi cúlmine porque La Voz Argentina está a punto de terminar. El día de ayer, jueves, estuvimos viendo las semifinales con los participantes del Team Sole y del Team Mau y Ricky, así que hoy vamos a estar hablando de todo. De un montón de polémicas que, obviamente, cada vez, últimamente, cada vez que termina cada capítulo de La Voz Argentina, hay polémicas, se habla de un montón de cosas, de quién se lo merecía más que quién, que no debería haber ganado quién, no sé qué. Y, al fin y al cabo, obviamente que cada uno tiene sus propias opiniones, pero hay algunos participantes que tienen que seguir y otros que no. Entonces, no queda otra, la verdad, que, bueno, ir eligiendo entre los que hay, que, obviamente, que casi todos, no voy a decir todos, pero casi todos se merecen estar en el lugar en el cual están ahora. Yo creo que con estos dos últimos programas hemos visto bastantes cambios, más que nada porque ahora fueron en vivo, fueron re divertidos los programas, la verdad es que los dos estuvieron súper divertidos, pero sí nos dimos cuenta las diferencias de las voces de casi todos, de cuando antes les arreglaban un poquito la voz y ahora que se escuchan las voces totalmente desnudas, sin arreglos, realmente, como cantan, creo que se notan mucho las diferencias y creo que esas cosas hicieron que algunos cantantes cantaron bastante mal estos días. Imagino que también ha agregado el nerviosismo, ¿no?, que debe ser cantar en vivo para tanta gente, tanta gente que te está mirando, gente que está ahí, gente que está en sus casas. Pero bueno, más allá de esto, creo que cambió un montón, ¿no?, el concurso, ahora siendo que es en vivo y no. Creo que nos dimos cuenta de un montón de cosas durante estos dos últimos capítulos, pero bueno, igual yo la pasé muy, muy bien. El día de ayer, entonces, como les decía, primero estuvieron cantando todos los participantes del team de La Sole, que fueron Alex, Francisco y Luna. Los tres cantaron hermoso. Yo, realmente, se me hacía muy complicado elegir entre uno de ellos, porque los tres me gustaron muchísimo cómo cantaron. Luna, me parece que, que esto lo estaba hablando con algunas seguidoras ahí en Instagram, que me parece que Luna siempre cantó muy bien, es muy dulce. Creo que tiene todo para ser una gran artista, porque encima ya tiene como una personalidad como muy armada, ¿no?, que eso está buenísimo, ¿no? Para ella va a ser mucho más fácil, creo, como armarse su imagen como artista, porque vieron que como artista uno tiene que tener más o menos como algo que te identifique y creo que ella ya lo tiene todo. Pero creo que en La Voz Argentina, siendo que es un reality, ella nunca tuvo la oportunidad de brillar, ¿no? Como que hay otros concursantes que por más de que no canten tan tan bien, tienen un carisma y como que ya uno los termina queriendo. Por ejemplo, a Luna yo no la seguí en Instagram, que esto es algo como re personal, ¿no? Pero es como que, no sé, no me llamaba la atención. Ahora, a Marcos, a Luz, a Magdalena, a Estefanía Útaro, como que hay algunos de los participantes que es como que me dan ganas de saber más de ellos y creo que eso es como el carisma y el destaque que hicieron en el programa. Y creo que Luna por eso es que no quedó, por eso es que la gente no la salvó, o si bien siempre lo hizo de 10, o sea, siempre ha cantado de 10 y ayer estuvo hermosa como cantó, no terminó de atrapar su personalidad, me parece. Y lamentablemente, bueno, tal vez ella tiene una personalidad re linda, pero bueno, es otra cosa, ¿no? En la vida cotidiana que arriba de un escenario, con tanta gente mirándote y poniéndote nerviosa, etc. Por otro lado, Alex también cantaba muy, muy, muy lindo. Y a mí, la vez anterior que cantó una canción que la Sole se había alargado a llorar, no me acuerdo qué canción era, para mí ese día, o sea, ese día terminé de encantarme con lo que hace él, es muy lindo todo lo que hace. Y ayer la rompió también, pero bueno, también, no creo que haya tenido como un público tan fuerte que lo banque. Y por último también cantó Francisco, que Francisco sí, obviamente que tiene una historia que es muy cautivante y que a todos nos gustó desde el principio y que como que nos atravesó a todos. Y creo que obviamente nos dimos cuenta por la cantidad de votos que tuvo Francisco ayer, tuvo el 68%. Entonces, nada, le fue súper, súper bien. Y me pone muy contenta, porque también más allá de que tiene una historia que es muy interesante y que para el reality está buenísimo que él esté, igual me parece que él siempre ha demostrado que lo hace muy bien, que canta muy bien. Es de esas personas, me parece, que cuando canta parece que no está haciendo un esfuerzo, nunca desafina, lo hace muy bien. El día de ayer lo hizo muy, muy bien. Creo que a algunos les puede gustar y a otros no, pero creo que no se puede negar que ha cantado muy bien y el día de ayer creo que destacó bastante. Entonces, por eso quedó y por eso tuvo tanta cantidad de votos. Luego también otra cosa de la cual se estuvo hablando el día de ayer fue de María Becerra, que cantó junto a Mau y Ricky. Yo no me había enterado hasta que entré a Twitter, para quienes no se enteraron, ayer María Becerra con Mau y Ricky cantaron su nueva canción que había salido justamente el día de ayer jueves, así que era una canción bien, bien nueva que se llama Mal Acostumbrado, que a mí me encantó. Me encantó esa nueva canción que sacaron ellos dos o ellos tres en realidad. Y bueno, ayer la pudieron tocar en vivo en la voz y tuvieron un montón de críticas, más que nada María Becerra, porque dijeron que desafinó. A mí personalmente me encantó la versión que hicieron ahí en vivo, me encantó. No sentí las desafinaciones, pero yo ya les he dicho acá que yo no tengo idea del canto, entonces por ahí desafinó. Pero a mí no me importa porque literalmente disfruté un montón de la performance que hicieron, así que la pasé muy bien. Me encanta María Becerra, estaba hermosa. Y Mau y Ricky tienen los dos también unas voces increíbles, así que no aguanto para ir a escucharlos al Gran Rex y creo que alguno de los días del concierto va a ir María Becerra, así que ojalá, ojalá. Más que nada quiero que vaya Lali, pero si va María Becerra también me sirve. Antes de seguir, quiero recordarles que se suscriban a este canal si quieren seguir viendo más videos como este y un montón de cosas más. Ahora seguramente que termina la voz argentina voy a estar haciendo videos sobre Bake Off, así que si todavía no te suscribiste, abajo en el botón rojo te podés suscribir, es gratis y YouTube te va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video. Y también si querés seguirme en Instagram como sisofia.iregate, ahí estoy haciendo contenido diario y podemos hablar de una manera mucho más constante. Así que vayan a seguirme y suscríbanse y déjenme un like. Bueno, así que nada, esto de que les cuento. Supuestamente ella desafinó, decían que los participantes de la voz habían desafinado más que María Becerra. Bueno, cosas nada, los bardean, así como bardearon también cuando fue Nicki Nicole, perdieron también cuando cantó Lali. O sea, siempre hay una situación o siempre encuentran la razón, la excusa para poder decir algo malo de las personas que van ahí. También decían que si María de Serra se hubiera presentado a la voz argentina, no hubiera quedado. ¿Cómo saben? ¿No? ¿Cómo saben? Pero bueno. Luego ahora sí vamos a llegar al equipo de Mau y Ricky. Un equipo que dio muchísimo que hablar, muchísimo, muchísimo por los tres. Estuvieron Magdalena, Luz y también estuvo Marcos. Marcos fue de la persona que más se habló. Marcos es una persona muy querida en redes sociales, así como lo decían ahí Mau y Ricky. A Marcos ya, más allá del programa o no, ya se hizo también de un fandom, así como habíamos hablado antes de Santiago Borda. Hay un montón de gente que lo sigue, un montón de gente que se unió a sus redes sociales y Ricky ahora le decía que él tiene que empezar a sacar música, tiene que hacer contenidos para sus fans porque ya tiene mucha gente que lo sigue. Así que bueno, bien por Marcos. Creo que Marcos va a ser un gran artista. Hay que tener ojo porque me parece que le puede llegar a ir muy muy bien. Pero bueno, lamentablemente, creo que ayer todos vimos que lamentablemente ayer no le fue para nada bien. Creo que ya habíamos hablado antes también que en la presentación del miércoles también. Me parece que hubo en general una mala elección de canciones. Tanto el miércoles como ayer fueron canciones raras. Algunos cantaron en inglés, que es algo que desde el principio los coaches habían dicho que ellos prefieren que canten en español y llegadas las semifinales siguen cantando en inglés. Eso fue raro. A mí me gusta cuando cantan en inglés, pero cuando cantan en español siento que nos llega más a todos. Hay un montón de gente en nuestro país que no sabe inglés. Tal vez como que a medio que se queda afuera cuando se canta una canción en otro idioma que no sea en español. Entonces creo que hubiera estado bueno que canten todos en español. Pero bueno, nada, es así. Y también hubo un montón de canciones ayer que yo personalmente que escucho música todo el tiempo, muchas canciones no las conocía. Entonces eso también hace que el programa sea como, no sé, hubieran cantado canciones un poquito más clásicas o que todos conozcamos, no sé. Sí conocía, obviamente, la que cantó Marcos, que Marcos estuvo cantando una canción de Gustavo Cerati de Soda Stereo y lamentablemente, no sé, la cantó mal. También es una canción que nosotros tenemos tan escuchada, me parece, que es raro escuchar a otra persona y no sé, creo que le jugaron mal los nervios, el vivo, no era una canción que se ajustaba a él. Me parece que, ya que cantaban en inglés, Marcos siempre que cantó canciones como más bien de rock en inglés, siempre le fue muy bien. Entonces me parece que podría haber hecho eso y no hubiera ido bien, pero bueno, también está la realidad de que él decidió probar y decidió cantar algo nuevo y bueno, no fue lo mejor, incluso quedó en tercer lugar. Luego también estuvo Magdalena que un montón de gente también la ama. Me parece que ella sí, por ejemplo, ella tiene una personalidad, un amor que se siente del otro lado de la pantalla y también a Magdalena es como que te dan ganas de abrazarla, te dan ganas de cuidarla y que nada malo le pase. Así que nada, me encantó como cantó Magdalena. Ayer mucha gente decía que Magdalena había cantado mejor que Luz y que Magdalena se merecía más que Luz ese lugar, pero bueno, nada, la votación salió que ganó Luz, así que bueno, a la gente le pareció mejor Luz. También podemos hablar de que había una movida en redes sociales tremenda para que se vote a Luz, pero bueno, yo creo que en estas instancias no solo se vota como les decía recién por lo que cantó ahí ese día, sino también se vota por la personalidad de cada uno de los artistas y por todo lo que estuvieron pasando durante todo el concurso, no solamente lo que vimos ayer, sino todo lo que estuvo cantando y Luz me parece que fue de las artistas que hablando de la voz en Argentina en general fue la que fue también como más novedosa, más moderna, hizo una canción como el farsante y la contó increíble, entonces me parece que hay que pensar eso, ¿no? O sea, ¿se merecía el lugar en la final? Sí. ¿Magdalena se lo merecía también? Sí, también, pero bueno, como vota la gente y como son las normas del juego en estas instancias, bueno, nada, terminó ganando Luz pero obviamente que las dos se lo súper merecían y creo que nada, hasta el jurado se había encariñado tanto con Magdalena que se saludaron, se abrazaron y como que se sentía que a ellos también les daba pena que no haya quedado, pero a la vez Luz a mí me encanta, a mí me llega un montón cada vez que canta y me parece que nada, es una de las que podría llegar a ganar la competencia, me parece. Yo les voy a decir para mí cómo va a salir del 1 al 4 porque ahora, bueno, cada uno tiene su ganador. Tenemos a Nicole Medo, tenemos a Ezequiel, a Luz y a Francisco como representantes de cada uno de los teams. Para mí va a ser Luz, Francisco, Nico y Ezequiel. No sé qué piensan ustedes, aunque Ezequiel lo traza con un montón de votos, entonces entre Nico y Ezequiel me parece que estamos ahí o Ezequiel, no sé, no sé igual, o sea, así es como a mí me gustaría que sea, me gustaría que sea Luz, Francisco, Nico y Ezequiel. Nico también cada vez que ha cantado la ha roto toda, entonces no sé. Vamos a ver también qué eligen el domingo para cantar y me parece que el domingo realmente nos tienen que convencer cada uno de que está ahí en ese lugar, que se lo merece y nos tienen que cantar una canción que quedemos todos tipo a ok, te voto ya. Así que el domingo recuerden que es a las 10, el programa no es a las 10 y media, así que no se vayan a olvidar que es media hora antes, así que va a ser un programa, no sé, no sé qué van a hacer, yo creo que alguna sorpresa nos tienen porque va a ser un programa me imagino un poquito más largo y después hay una situación también de Ricardo Montaner me extrañía que también se los voy a estar dejando por acá para que vean qué les parece porque no es la primera vez que vemos cosas así de Ricardo Montaner, así que yo se las voy a por acá para que vean y no voy a decir nada más que eso que están viendo ustedes acá. Así que bueno, me encantaría leerlos en los comentarios a ver qué les parece a ustedes, o sea, más que nada cuál es su podio, quién les parece que va a salir primero, segundo, tercero y cuarto o quién les gustaría porque tal vez lo que a ustedes les gustaría con lo que creen que va a pasar no es lo mismo, no lo sé. Así que bueno, ojalá que hayan disfrutado todos estos videos que estuve haciendo de la voz, igual este no es el último, se vienen más todavía con los looks de Lali y obviamente después de la final. Vamos a estar viendo la final todos juntos en Twitch y vamos a hacer la previa de la final acá en YouTube, así que bueno, los espero el domingo a todos acá en el canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!